Estamos en la calle Bilbao aquí en Madrid, estamos con Florica de 84 años que anoche ha sufrido una agresión fascista en las calles de Madrid. Esta es la vergüenza, una señora de 84 años ha sido ingresada en el hospital anoche a las 2 de la madrugada porque estos cuatro chavales, por lo visto son cuatro individuos jóvenes que le han pegado y le han desfigurado la cara. Esta es la situación, mirar la ropa todavía manchada, eso no lo podemos consentir. Tenemos que denunciarlo y sobre todo que sean identificados y encarcelados porque no hay derecho que cometan esos delitos de odio contra la gente que está durmiendo en la calle. Esta es la realidad, por favor, difundir en las redes sociales Florica agredida salvajemente por un grupo de fascistas anoche en la capital de España.